Dolor y consternación en la localidad cántabra de Laredo tras el asesinato de una mujer de 26 años. Su novio, que ha confesado los hechos y se ha entregado a la policía, ha pasado de exposición judicial. Según delegación del gobierno, no constaban denuncias previas por malos tratos. Se trata de la primera víctima de violencia machista del año. En 2018 fueron 47 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y 39 niños quedaron huérfanos. Aquí en Aragón, el 15% de las mujeres que denuncian violencia de género son mayores de 65 años. Se trata de un porcentaje muy pequeño porque son pocas las que se atreven a hacerlo por falta de apoyo de su entorno. Así se desprende de un estudio elaborado por el Instituto Aragones de la Mujer. Muchas llevan dos terceras partes de su vida sufriendo violencia de género. Una violencia continuada que en muchas ocasiones ha comenzado durante el noviazgo. Esta cronicidad muchas veces es lo que más dificulta la intervención. Es una violencia, además, que ha sido oculta y ocultada. Perviven todavía muchos estereotipos o mitos como que la violencia de género es un asunto de mujeres y hombres jóvenes. Seis de las 25 mujeres asesinadas por violencia de género en Aragón desde 2003 tenían más de 65 años. La psicológica es la violencia más generalizada, pero la física la sufren más de un 7%. En su mayoría no denuncian porque no se identifican como víctimas y si lo hacen necesitan ayudas porque sufren crisis identitarias. Por eso, el estudio realizado por el IAM recomienda que en el ámbito judicial busquen soluciones económicas. En el ámbito judicial y normativo se ve necesaria la solución económica para estas mujeres. Es decir, que dispongan de recursos que les permitan abandonar esa situación de violencia. Destacan el refuerzo de la educación en igualdad, pero a través de una campaña, el Instituto Aragonés de la Mujer anima a comprometerse en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres mayores.